La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, visitó Medellín por primera vez en su reciente labor desde el Ministerio para tratar en la gobernación de Antioquia temas referentes al agua potable, saneamiento básico, vivienda de interés social y ambiente. El liderazgo de Viva, esa es una empresa que le sirve de modelo a otras entidades territoriales del país, creo que debemos tomar ese ejemplo de liderazgo en los temas de provisión de servicios públicos también, si bien hay todavía unos saltantes en cobertura, en continuidad y en calidad en la provisión del servicio de acueducto y hay por supuesto unas deficiencias importantes en los temas de alcantarillado, nosotros esperamos trabajar de la mano con la gobernación de Antioquia, de la mano con las alcaldías municipales para lograr coberturas y calidades plenas. Uno de los asuntos tratados fue lo concerniente al plan departamental de agua. De acuerdo con la ministra, el interés por parte del Gobierno Nacional es darle un ágil despliegue y revisar la posibilidad de incrementar el presupuesto para lograr la ejecución de este proyecto. Que frente al plan departamental de agua requerimos una inversión adicional del Gobierno Nacional, que 62 mil millones de pesos para un departamento como este de 6 millones de habitantes es una inversión muy baja y que requerimos una inversión adicional, un esfuerzo adicional del Gobierno Nacional. Durante esta visita se habló de proponer a Medellín como la próxima sede del séptimo diálogo interamericano del agua, evento de talla internacional que reúne a expertos en temas de servicios públicos, conservación y tratamiento de los recursos hídricos. Estamos proponiendo que se realice el séptimo diálogo interamericano del agua en la ciudad de Medellín. Creemos que tenemos una ciudad muy bella, muy importante en América Latina y estamos promoviendo de la mano del señor gobernador y del señor alcalde que Colombia sea la sede y que Medellín sea la sede. En este momento estamos, por supuesto, en los procesos de aprobación y entrando en diálogo con Cancillería para que nos aprueben esta solicitud. Uribe Lotero resaltó el Departamento de Antioquia por ser pionero en asuntos de ambiente y desarrollo territorial, por lo cual aseguró que su visita le permite tomar experiencias fructíferas para el país.